Ha pasado más de 100 años para que la Estela Raimondi, pieza lítica de la cultura chavín, retorne a su lugar de origen, luego de su restauración y conservación por expertos arqueólogos, la misma que será puesta en uno de los ambientes del Museo Nacional de Chavín en Wariancash. La piedra de granito de forma rectangular de 1,88 metros de largo, 70 centímetros de ancho y 15 centímetros de grosor, será restaurada por expertos arqueólogos suizos que llegarán al Perú la quincena de agosto y su posible traslado se realizará en el mes de septiembre del presente año, indicó el alcalde de Chavín, Joel Rosales Vega, luego de reunirse con la ministra de Cultura en la ciudad de Lima. Y gracias una vez más a la Fundación Japonesa que pudo construir un museo arqueológico donde ahí tenemos que tener las tres piezas, Estela Raimondi, Lanzón Monolítico y Obelisco. Hay preocupación parte de ellos que se debe dar un buen tratamiento para su retorno, donde tiene que haber total garantía, para ello están contratando o invitando a los especialistas de Suiza. Y espero pues que los especialistas suizos que vengan aquí en Perú con única intención dar tratamiento para retornar Estela Raimondi a Chavín. Nosotros tenemos claro el tiempo para quincena de mes de agosto, hemos dicho que nuevamente nos vamos a reunirnos con todos los actores para poder dar el mejor tratamiento para su retorno. Esta piedra de diseño y finura sorprendente pasó una serie de contratiempos durante su traslado a Lima. Tuvieron que esconderlo durante la guerra con Chile, convirtiéndose en símbolo nacional, la misma que debe estar en Chavín. Tras un trabajo minucioso de restauración, mencionó el jefe de las excavaciones del proyecto arqueológico de Chavín, Dr. John Rick. Bueno, es complejo. La Estela Raimondi fue sacada muy temprano de Chavín, como sabemos. Llegó a Lima y se integró a la historia de Lima también. Fue escondido en la guerra del Pacífico. Es un símbolo nacional. Entonces, hay que negociar entre los intereses de aquí y la gente que justamente y justificadamente piensa que pertenece a Chavín, debe estar aquí. Todos deben tener como primer interés su estado de conservación. Tenemos que preservarlo bien. Entonces, hay que revisar con cuidado estas recomendaciones. Yo tengo cierta simpatía para la presencia de la Estela aquí, para que la gente vayan a verlos más cerca a su contexto original. Pero en el Museo Nacional de Chavín, estaría más cerca, por lo menos. Chavín mantiene sus costumbres y tradiciones mediante el turismo vivencial. La reposición de la monumental pieza lítica, es decir, la Estela Raimondi, estará junto al obelisco Tello a vista de los turistas en el Museo Nacional de Chavín. En este ambiente donde se encuentra el obelisco Tello, se pondrá la Estela Raimondi, aquí en el Museo Nacional de Chavín. Con las imágenes de Guillermo García, les informó Magno Nava Flores, Panamericana Televisión. Gracias.